Acompañado el ciudadano rector de esta ilustre universidad y del padre Numa, quienes de manera conjunta, ambos y el equipo académico, ha venido adelantando un trabajo que particularmente a la Defensoría del Pueblo nos ha llamado positivamente la atención, que es reforzar, fortalecer y desarrollar el aspecto humanístico a nivel académico. Por iniciativa o propuesta del ciudadano rector, hecho que celebro, hicimos una reunión para explorar la posibilidad de firmar un convenio de carácter institucional que permita tanto a la universidad como a la Defensoría desarrollar actividades en pro de los derechos humanos, pero particularmente en el aspecto de la Defensoría. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la Escuela de Derecho Humano que ofrece diplomado de 200 horas para personas ya graduadas con título universitario. Y es importante para nosotros lograr, y en efecto lo vamos a hacer con la firma, que quienes tengan ya ese diplomado aprobado, sean acreditados por la Universidad Católica Santa Rosa. Eso es parte del convenio interinstitucional que vamos a firmar, como también, entre otras cosas, desarrollar actividades conjuntas para fortalecer una cultura de la paz, una cultura en favor de los derechos humanos a través de cursos, a través de talleres, a través incluso de pasantías de funcionarios nuestros que están en la Defensoría del Pueblo, que puedan venir acá a esta ilustre universidad y poder estar en cualquiera de sus áreas haciendo esas pasantías. Por lo tanto, yo diría que es un convenio completo que se suma a otro que ya tiene la Defensoría del Pueblo con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eso implica que la Defensoría del Pueblo suma en calidad de enseñanza, suma en lo que es una de nuestras seis líneas estratégicas, que es la educación en derechos humanos, ahora, a partir de ahora, un escalón sumamente alto, importante, que va a promover, como dije, una cultura para la conciliación, para el diálogo, para el debate en derechos humanos, para la paz, para formar nuevos ciudadanos en esta área. Defensor, aprovechando el ámbito universitario, se mantiene paralizadas las actividades de profesores en las universidades autónomas, van a paros escalonados, parece que no hay diálogo entre el Ejecutivo Nacional y las distintas asociaciones que agrupan a los profesores universitarios de las universidades autónomas. La posición de la Defensoría, si se va a hacer algún enlace para subservir...